¡Aplausos! El retraso se dio hoy día porque el muy pelota se quedó trabajando hasta una hora muy ajustada y en el metro había un problema, pero las cosas agravan la falta y nada más que decir. Así que sintonicen chicos Radio Zona X en Facebook porque aquí parte TakeOver Chile. Ya, aquí parte TakeOver. ¡Chile! Buen efecto te saca este Fagir. Bueno, y el día de hoy, como... A ver, vamos a recapitular un poquito. Les debía una apuesta, pero como no tengo amigos, la apuesta se pospone hasta que mi amigo esté acá y cumplamos la apuesta porque perdimos los dos. Pero bueno, sin ir más allá, vamos con el primer tema que nos convoca el día de hoy que es Money in the Bank, que fue... O sea, vamos a hablar de lo más rescatable de Money in the Bank porque puta que el evento ahí en sí no fue tan bueno. Pero tuvo su joyita. Y debo reconocer que la lucha de las mujeres en escalera de Money in the Bank estuvo bastante buena. Mejor que la del año pasado, que la del año pasado sí que duró la nada mismo. Ganó Alexa Bliss, habrán durado 7-8 minutos la lucha, esta duró mucho más cerca de 25 minutos. Y la verdad es que me sorprendió con el cartel de chicas porque, por ejemplo, Dana Brooke, que no estaba haciendo mucho y de repente aparece en el listado para participar en el combate, dio una buena participación. No fue tan malo como yo esperaba. Y si bien hay muchos que son reticentes a la lucha femenina, en mi caso no es tanto porque yo entiendo ciertos contextos de la lucha femenina nacional e internacional, han progresado bastante las chiquillas, hay una fluidez mucho más grande y también el tema de que se incorporen escaleras en este tipo de combate le da un dinamismo mucho mayor y un espectro de imaginación para hacer muchas más cosas, cosa que se aprovechó muy bien. Hay Natalia, la más experimentada de todas, porque ha tenido varias luchas extremas. Bailey también, que tuvo su lucha en su momento en TakeOver y así con varias más. Pero el resultado importante aquí es que la ganadora es la chica de los abrazos, Bailey. Y en esto, sin pecar de ningún ánimo de nada, porque mi amigo está ausente, eso, te lo dije. Te dije que iba a ganar Bailey, que estaba pintado para quien lo ganara Bailey. Y me tienes que dar ese punto. Pero eso no significa que tengas que tomar más alcohol que yo cuando vengas la próxima semana. Esperemos que venga la próxima semana también. Y esperemos que aparezca la próxima semana. Por cierto, quiero pedirle disculpas a todos los fans, porque, a todos los seguidores, porque después del 29 de mayo, el día 28, íbamos a tener un programa hablando de Adelite Wrestling, de Double of Nothing, y también un Pokémon in the Bank, pero, por problemas personales míos, laborales, no pude estar aquí el día martes de la semana pasada, pero estamos retomando y vamos a tener que hacer algunas ajustes acá en el equipo TakeOver. O sea, en Sin Sigue yo también sigo, pero vamos a tener que buscar una tercera persona para cuando pasen este tipo de cosas. Así que, si alguien quiere unirse a la mesa, más 569-67-67-9104, se contacta conmigo. O, Dragon Australia en Instagram me manda ahí un, no sé cómo se dice, un mensaje interno para no ser, un DM, eso. Me manda un DM y puede estar postulando un casting riguroso. Se necesitan buenas medidas para estar acá también. Y, más allá de eso, bueno, al demonio. La lucha del sí, volviendo al tema de Money in the Bank femenino, sí estuvo bastante buena, en un momento se mete Shaina Basel, no, miento. Sonia Deville, ahí sí, me la confundí con la otra niña. Al ser de la suya, ayudar a Mandy Rose, pero Bailey se interpone en su camino y gana finalmente el maletín del Money in the Bank. Cumpliendo la profecia que yo diré la semana pasada. Bueno, ¿qué pasó después de eso? En la misma noche, Becky Lynch tuvo que defender el título de Raw ante Lacey Evans, ganando. Y el de SmackDown contra Charlotte Flair, perdiendo. Pero ahí fue cuando Lacey Evans con Charlotte comenzaron a atacar a Becky. Pero Charlotte, perdón, Bailey, llega a hacer el rescate. Pero no se va solo con el rescate, sino que cobra su oportunidad en el acto. Y es la nueva campeona femenina de SmackDown Live. Así que esa fue una buena profecía de mi parte. Pero no sospeché que iba a ganar a canjearlo al tiro. Así que ahí un poco de factor sorpresa. Bueno, metí esta lucha de AJ Styles con Seth Rollins porque yo diría que fue la mejor lucha de la noche. Destacando por sobre incluso la Money in the Bank masculina. Que ya voy a hablar de eso, pero que tuvo un factor realmente desastroso. Pero ya voy para allá. Y esta lucha estaba bullida para que fuera en un WrestleMania. AJ Styles a muchos no les gusta. Yo respeto mucho la carrera de AJ Styles. Yo diría que uno de los mejores luchadores de la historia. Debido a que él ha ganado los títulos máximos de todos los lugares en los que ha ido. Tal vez en Reino of Honor no sea tan así. Ganó el Pearl Wrestling Championship. Que vendría a ser un homólogo del campeonato mundial de Reino of Honor. Pero se ha graduado con creces de todas las agrupaciones a las que ha ido. Y bueno, Seth Rollins también es un nombre probado. Que a diferencia de AJ Styles tiene mucho más fans acá en Chile. Devuelvanle el gorro a Seth Rollins cuando viene acá a Santiago. Bueno, sean ladrones. Y bueno, y la lucha habla por sí sola de la calidad. AJ Styles venía al debe con algunas luchas en algún momento. Porque tuvo de revelar Daniel Bryan pero su lucha no aprendió tanto. Tuve una lucha con Nakamura en WrestleMania el año pasado que no aprendió tanto. Pero acá sí pudo lucirse un poco más, mostrar más cosas. Y honestamente yo creí que iba a ganarse Rollins. Cosa que igual tenía un poco de predecible. Pero más allá de eso, la lucha fue realmente genial. Echaron el resto los dos y reposicionaron un título universal que estaba muy descuidado por el tema Brock Lesnar. Y yo recomiendo esta lucha. De hecho yo diría que esta lucha estaría dentro del top 10 a nivel anual de luchas mundiales. Y la mejor, una de las mejores del roster principal de WWE este año. Así que, como está WWE que está muy de capa caída estos días, por varias razones que ya voy a hablar. Fue una gran lucha. Yo me emocioné bastante mientras la estaba viendo. Así que, pueden dejarnos también sus comentarios en Radio Zona X, en Tu Zona X y en el Facebook. Porque estamos transmitiendo en vivo, obviamente. Y ahí estoy buscando para leer sus comentarios. Porque esto es en vivo. Y, bueno, más allá de decir, Age Styles si bien había mostrado una faceta más ruda, más gil en su momento. Tuvo una muestra de respeto hacia Seth Rollins. Era que no, era merecida de parte de ambos. Porque de verdad que dieron un luchón muy bueno, importantísimo. Y el público lo agradece. Así que podemos dejar de atraer la idea de que Styles vaya a pasar al bando gil porque no va a ser así. Y llegamos al main event de Money in the Bank, que fue la lucha en escaleras masculinas. Y la verdad que yo estaba bastante satisfecho hasta cierto punto de la lucha. Se estaban haciendo cosas realmente interesantes. Baron Corbin, un buen catalizador de odio, haciendo varios castigos, varios finales falsos respecto de la lucha. Y la fluidez es muy buena. De hecho, Ali y Andrade también se lucieron. Pero lo que no me gustó, ahora vamos a entrar a la parte negativa. Fue el tema de haber sacado a Sami Zayn de la lucha, obra de Braun Strowman al principio del pay per view. Ya que, primero, yo había dicho que estaba pintado para que lo ganara Sami Zayn. Cosa que claramente no fue así. Y por la forma en que se dio. Y después el final aborrecible que ocurrió en cuanto al tema del canje. Porque la verdad es que la lucha estaba muy buena. Droga McIntyre también se lució. Yo diría que incluso Randy Orton dio una muy buena lucha para la experiencia que tienen en luchas Money in the Bank. De hecho, era el más experimentado de los ocho luchadores. Y el otro era Brandon Covey. Finn Balor también. No, si de verdad yo, de los integrantes de la lucha, yo no tengo nada que decir. De que me faltó Sami Zayn. Me faltó Sami Zayn, es verdad. Y que pueda haber tenido un resultado distinto, es verdad. Ahora, el punto es que acá hay un elemento que hasta el día de hoy es como extraño. Creativamente, se sabe a viva voz que el ganador del Money in the Bank iba a ser Mustafa Ali. Bueno, Mustafa Ali, ustedes saben que doble, le cambian los nombres a todo lo que se mueve. Y todos quedaron con la sensación, oh, genial, lo va a ganar Ali. Pero curiosamente, Ali primero iba a ser el hombre que iba a ir por Coffey Kingston en Elimination Chamber. Una supuesta lesión en el coxis. Lo impidió, lo estuvo retirado un buen rato. Y ahora esto, que pudo haber ganado la lucha de Money in the Bank, pero no ocurre así. Dio una muy buena lucha. De hecho, yo diría que el más destacable de los 7 o 8 participantes fue Mustafa Ali. Sorprendente el rendimiento de Orton y de Corvin, sobre todo el de Corvin. Pero algo acá no me calza con Mustafa, que está haciendo unas muy buenas luchas. Una persona que se muestra humilde, muy receptiva en cuadrilátero, en camarinos también. Y que es el punto alto de SmackDown Live casi todas las semanas. Y eso cuesta, eso cuesta bastante. Y de repente que aparezca Brock Lesnar de la nada y saque a Mustafa Ali. Entonces acá hay otro punto. En primer lugar, hace un par de años Carmela ganó el maletín porque James Ellsworth sacó el maletín y se lo dio. Pero Ellsworth claramente por un tema de sexo no podía jugar en esa lucha. Pero Brock Lesnar tampoco estaba anunciado. Entonces, ¿qué significa eso? Que si llega un tercero en este caso, por poner un ejemplo. Llega a Triple H el próximo año y no estando anunciando puede ganar la lucha. Entonces se pisa el propio guión, el propio queife y desastroso. Ahora Brock Lesnar el dueño del maletín de dinero en el banco. Ayer en un robo, supuestamente iba a canjear. No lo hace. Le suena seriamente a Seth Rollins en el K-Fake. Y ahora estamos a la espera de lo que iba a pasar el viernes en Super Showdown en Arabia. Y lo otro que me lleva la atención que semana anterior, Lesnar estaba jugando con la idea de canjear el maletín, canjear el maletín. Y de repente, James le dice, tienes un año. Y le pega a James, entonces el ignorante también es Lesnar. Así que, bueno, más allá de eso, la bola de nieve de Money in the Bank hasta la fecha en WWE ha sido muy, muy, muy alta. Así que, eso con WWE. Así que vamos con el siguiente evento que tuvimos hace unos días en Estados Unidos. Que de hecho tuvimos amigos allá en Double of Nothing de Elite Wrestling. Claudio Zurita y Jaime Subiráe, que les mando un saludo a la distancia, al Foli y al Claudio. Que estuvieron allá. Y la primera lucha, bueno, la verdad yo no soy muy ácido de la lucha indie. Pero sí vi gran parte de lo que fue Alec Wrestling, Double of Nothing. Y hubieron ciertas luchas que me llamaron la atención. Esta fue una que fue, les digo al tiro. Christopher Daniels, Frankie Cazarian y Scorpio Sky como Sokal Uncensored o ACU. Contra los Stronghearts que eran Sima, T-Hawk y Lin-El Lindaman. Y esta lucha de verdad que fue un mancajar. Oh, por cierto. Eddie Guevara en el kick-off de Alec Wrestling. Anótenlo. De verdad, un tremendo luchador que se que perdió. No, y esta lucha tuvo... Fue verdiginosa de principio, fin. De hecho, Christopher Daniels estuvo acá en Chile en la promoción del Ejército de Lucha Libre. Presentándose. Aquí un paréntesis. Un pequeño paréntesis. Hay mucha gente que decía en algunos shows de Lucha Libre Nacional. En algunos gritos. Chupalo Legión. Muchos de los que gritaron Chupalo Legión estuvieron... Fueron los primeros que estaban sacándose una foto con Christopher Daniels en el Novedades cuando vino. Consecuencia. Consecuencia, queridos fanáticos, por favor. Bueno, y volviendo a lo que fue la lucha de verdad. Cazarian y Daniels con calidad garantizada. También Scorpio Sky que está recién empezando. De verdad que fue una muy buena lucha acrobática con mucho vértigo, mucho final falso. Y de verdad que me entretuvo. Como les digo, yo no soy muy accedido a la lucha indie. Bueno, esto ya dejaría un poco de ser indie porque ya es una empresa grande. Ya va a tener un contrato de televisión. Va a tener relatos en español. Maldito Hugo Sabinovich. Y que están todos lados. Pero por lo menos se agradece la gestión de que traiga esto en el idioma oficial. O sea, en el idioma de nosotros. Pero sí destacable el hecho de la química de estos luchadores entre Stronghearts y SSU. Que de verdad fueron 17 minutos de lucha de verdad bastante buenos. Christopher Daniels, como digo, va a tener una carrera ya consolidada. Personalmente no se ha gustado verlo en doble en algún momento. Pero yo creo que hoy se terminaba muy mal con muchos que han ido para allá. Y no, de verdad una muy buena lucha dada por estos 6 luchadores. Que a mi juicio fue una de las que más me gustó. Por eso acá hay 3 luchas de Alelite. No voy a ponerlas todas. Uno porque estamos desfasados en el calendario. Y segundo porque hay hartas cositas más entre bebés. Así que eso con la lucha. Pueden comentarnos también en TuZonaX en Facebook. Así que pueden estar viéndonos ahí en Facebook. Y echando de menos aquí a mi amigo personal de Viper. Porque no tengo con quien discutir. Así que manden sus comentarios, por favor. Manden sus comentarios. Mientras tanto yo los voy a compartir. Más allá de eso. Hola, ¿qué tal? Ahí está llegando gente a la radio. Están viendo dos personas. Así que esto es demasiado triste. Nada, mentira. Pero sí, de verdad. La lucha de SCU contra los Stronghearts. Divina, de verdad. Muy buena. Algo que es difícil de ver en estos días. Y bien por Alelite que... Si bien está ingresando al mercado de la lucha libre. Este es el primer show. Dejó contento a muchos seguidores de lucha. Que quieren una bocanada de aire fresco en esto. Y... Y eso. Y aquí viene la segunda lucha de la noche. Que acá hay harta tela que cortar. Porque aparece el cerebro detrás de Alelite Wrestling. Que es Cody. Ya va a decir Cody. Y aparece el trono del Rey de Reyes Triple H. Y acá vamos a contextualizar un poco a los fanáticos. A lo mejor los fanáticos también saben. Cody Rhodes. Cody Runners. Lo va a llamar así. Él dijo en algún momento que... Varias males de WWE eran atribuidas a Triple H. Desde que comenzó la idea de... De fundar a Alelite. Comenzó a tirar muchos palos a la WWE. A Triple H. A Vince. A el tema creativo. Un montón de cosas que... Muchos saben y que no dejan de ser ciertas tampoco. Y ahí destruye el trono de Triple H. Porque en el salón de la fama. Cuando se induja a DX. Billy Gunn. Que es parte del equipo creativo de AEW. Estaba presente. Y dentro de las bromas. Triple H dijo. Paul Levesque. Dijo. Nosotros no estamos interesados en comprar tu pequeña... La pequeña empresa en la que tú vas a trabajar. Haciendo alusión a AEW. Y claramente eso. No le gustó a Rhodes. Y el gesto que pasó. Es verdad de lo que muchos dicen. De que Cody está hablando mucho. Está sangrando mucho por la herida. Y todo el asunto. Pero en esta ocasión. Yo le voy a dar la razón a Cody y Runners. Porque. Por una sencilla razón. Si tú estás en un lugar donde a ti te gusta estar mucho. Donde te gusta hacer lo que estás haciendo. Lo disfrutas y todo eso. Y que de repente todo eso se vaya al carajo. Mucho más nacional por la herida. Porque esa cuestión es obvia. Tenés que ser Buda para que eso no pase. Y Budas no conozco. Pero en fin. Se enfrentó a. Goldust o Dustin Runners. Ahora. Y la verdad que fue una lucha bastante buena. El señor Dave Meltzer la catalogó con 5 estrellas. Yo le doy 10 y un vino. Y si fue buena. Se vio un Dustin Runners. O Goldust. Para los que no lo conocen con ese nombre. Fue una lucha de verdad. De ida y vuelta. Que mostró. El lado brawler de la familia Runners. Movimientos que Goldust nunca. Era muy raro que los hiciera. A Goldust yo le habré contado. Como 4 o 5 luchas. Buenas en W. Entre ellas una que tuvo con Chris Jerrico. En el desaparecido Superstars. Chris Jerrico que también está acá. Y de verdad que tiene. Aún tiene para la edad que. Cerca de 50 años que tiene Dustin. Y Cody si bien. También es un referente luchístico para algunos. No es del todo mi agrado en cuanto a lo técnico. Pero si. Es una persona. O un luchador que cuando tú lo pones con. Con otro que es superior. Técnicamente superior a él. Cosa que la verdad no es muy difícil. Te da un buen show. Te da un buen juego escénico. Y además te da una buena química en la lucha. Y aquí pasó. Porque el. Yo diría que Dustin. Goldust. Es superior ligeramente en técnica. En cuanto a técnica a Cody. Pero Cody tiene el carisma. Tiene eso. Se jugó muy bien. Esta lucha. Para que Melzer le haya puesto. Chupalo a Melzer. Para que Melzer le haya puesto 5 estrellas. Yo creo que. Sí. Está. Los ameritas. Puedo no estar de acuerdo con él. Pero yo también le hubiese puesto. Los de Jumbies. En un momento. La señora de Cody. Que puta que me cae como la wea. Porque. Yo no sé si es Cody el que la mete. O la mina que es muy canapé. O sea. No aporta nada tampoco. De hecho. Vean la. Como. Luchaba en Impact Wrestling. En su momento. Y se van a dar cuenta que. Uta que era. Jodía la mina. Vamos a ver. Si hay algunos comentarios. Cosa que. Yo creo que no es tan así. Pero bueno. La esperanza es lo último que se pierde. Nada. Pero vamos bien. Vamos bien. Bueno. Y la lucha. Continúa en algún momento. Dustin Reynolds. Comienza a sangrar. Partió con la cara mitad pintada roja. Y después tiene la cara. Completamente roja. Por el tema de la sangre. Y. Pero la juventud aquí es la que. Hace de la suya. Y se lleva la victoria. Cody. Logra derrotar a su hermano. Otro dato. Es que. Otra de las razones. Por las cuales Cody. Odia a. A Paul Levesque. O a Triple H. Es que. Rosemania. 29. 30. O 31. Por ahí. No recuerdo muy bien. Iban a enfrentarse. Cody. Y. Goldust. Pero se iban a enfrentar. Con los personajes de Stardust. Y de. Goldust. Cosa que. No pasó. Porque. Triple H dijo. No. Esta cuestión es poco interesante. Entonces. Más sangre para la. Más sangre le haría. Para. Para que Cody. Comience a hacer. Comience a llorar. Así que. Muy buena la lucha. De los medios hermanos. Runnels. Y de verdad. Que fue muy buena. Así que. Recomiendo que la vean. Y. Si. Le gusta la sangre. Vea la más todavía. Porque. Ver a. A Dustin. Como. El beso del payaso. Si. Fue fascinante. Miren con sangre. Así nomás. Así que. Estamos. Aquí para que llegue. La última lucha. Enzo. Espero que me estés viendo. Te extraño. Así que. Ven acá. Aparece la próxima semana. Si no. Voy a buscarme. Un. Un compañero. Porque las compañeras. No pasa nada. Bueno. Y. Saludos también a. Gonzalo Maulén. Que nos está viendo. Acá. Desde su casa. Desde su trabajo. Así que. Saludos para ti Gonzalo. Y. Al. Grupo Editorial de TechCover Chile. En el Facebook. Que nos está viendo también. Así que. Saludos para Christopher. Saludos para. Manuel Castro. Para P1. O P1. Que somos los. CS de TechCover Chile. Y. Recuerden que. Vean luchas. Y luchas chilenas. Bueno. Llegamos al. Main Event. En que. Aparece Chris Jerrico. Contra. Kenny Omega. Y la entrada de Jerrico. Es una de las mejores que he visto en el año. Aparecen tres personas. Caracterizando a Jerrico. En. En diferentes etapas de su carrera. Como en Lion's Heart. El. Tema de la lista. El virus del año 2000. Y. Aparece el. Jerrico de hoy. Que es el. Judas. Una faceta bastante. Que me agrada bastante. Que lo refresca más. Y. Bueno. Ya. Jerrico. Un plo largo. Un poco de aquí los demás. Pero es un pelo de la cola. Y. Aparece. El que para muchos. El mejor luchador actualmente en el mundo. Que es. Kenny Omega. A ver. Que tengo que decir de Kenny Omega. Kenny Omega. Si es de mi gusto. Pero. Yo encuentro que. Las luchas que ha tenido Kenny Omega. Han sido buenas. En el 75% por él. O sea. Una lucha. La lucha con Akada. La lucha con Jerrico. Han sido buenas. Yo creo que Jerrico. El que más. Partido le ha sacado. Pero creo que a Omega le falta. El. El oponente. Una apreciación. Una apreciación personal. Más que nada. Pero. Va para allá. Va para allá. Que tenga su lucha. Yo creo que. De hecho. Ni siquiera Omega va a llegar. En algún momento a la W. Y yo creo que Jerrico. En ningún momento. Va a llegar a la. Va a regresar a la W. A lo mejor. Como salón de la fama. Cuando tenga 80 años. Pero nada más. Y la lucha. De verdad que. Sí. Fue buena. Ya. Habíamos visto. Esta lucha. En New Japan. Si más no recuerdo. Creo que fue este año. Con triunfo. Para. Para Omega. Creo que ganó Omega. Sí. Y. Acá. Las cosas. Fue al revés. Porque. Chris Jerrico. Se lleva las victorias. No hay spoilers. Para nada. Eso. Pero se ganó. Una oportunidad titular. Por el. Campeonato de. All Elite Wrestling. Que presentó. Verti Heart. Y el problema acá. Que. También. Handman Page. Gana una batalla real. En el kickoff. Del show. Y también se gana. Una oportunidad titular. Así que vamos a ver. Qué pasa en eso. Bueno. Pero la lucha. Entre Omega y Jerrico. Volviendo a la lucha en sí. De verdad que fue bastante buena. Yo disfruté bastante. Las luchas que vi de. All Elite Wrestling. La verdad. No así. La lucha femenina. Que yo creo que fue el punto más bajo. Y la lucha de los Vox. Que también la encontré un poquito baja. Pero esta sí. Como Main Event. Cumplió. Dos de los mejores. De la lucha. Mundial. Dieron un muy buen espectáculo. Yo creo que incluso Jerrico. Con unos años menos. Hubiese dado una. Una tremenda lucha contra Omega. Más de la. Incluso más de la que han estado dando ambos. Y. De verdad que fue buena. Jerrico se lleva la victoria. Pero en el final de la lucha. Dentro del discurso que está dando. De la promo que está dando Chris Jerrico. Aparece un personaje que. Muy resistido por los fans. Y acá voy a hablar de otro punto. ¿Cómo es tanta la chaqueta que hay hacia el luchador John Moxley? Antes conocido como Dean Ambrose. Muchos decían. No. Que Dean Ambrose era fome. Que Dean Ambrose era piezo. Que. Era puras caras. Que era puras muecas. Y toda la zona. Pero. Yo era uno de los. Poco. Eh. Se desea incluso acá en el país que. Perdón. Que lo apoyaba porque. Él tenía un potencial muy grande. Que lo mostró en el 2014. En el 2015. Pero. Lamentablemente. El yugo creó. Y todo. Comenzó a derrumbarse. Con la rivalidad que tenía. Con Brock Lesnar. En Rosalmania 32. Y. Yo esperaba una muy buena lucha. Y. También muchos fanáticos sintieron eso. El. Una lucha que. La que Ambrose. Pudo haber dado la vida. Pero. Sabemos muy bien. Qué pasó. Cómo terminó la lucha. Cómo se vio. Y todos terminamos. Terminamos. Incluyéndome decepcionados. De aquel espectáculo. Pero. Eso fue una de las motivantes. Para que Ambrose. Comenzara a cabrear. Y dijera. Ya. No hay que irme de acá. Y la gota que resolvó. Fue cuando se. Se. Le pusieron una inyección. En el trasero. Al aire en roce. Eso fue en diciembre. De este año. Del año pasado. Y. Y él pierde la pasión. Al. Al tema de estar en W. O incluso. Al tema de la lucha. Pero. Él llega. Al elite. Le da la oportunidad. Él comenzó a tirar muchas promos. Hablando de temas de juegos de azar. En contra de los juegos de azar. Pero. Aparece. Y. Hace acto. No solo hace acto de presencia. Sino que. También. Comienza a atacar a Chris Jerrigo. Un viejo rival de él. Una de las rivalidades. Que también. Había prometido mucho. En W. Pero que no pasó mucho. Y. También ataca Kenny Omega. Dando el término del show. Y después de eso. John Moxley. Acá. Dinambros. Comienza a ser idolatrado. Por mucha gente. Entonces. Consecuencia chiquillos. Por favor. Consecuencia. Consecuencia señores. Ya. Así que. Fue un muy buen evento. El de. Al elite wrestling. Y. Ahora en. Hay un par de micro eventos. De la misma promoción. Entre. Junio y julio. Y en agosto. Creo que el 1531. Por ahí. Hay otra. Fecha anunciada. Les mentiría. Cuando es. Así que. Estén atentos a la. Estén atentos a las fechas. De al elite. A lo mejor. Ustedes las saben. Me la pueden soplar por interno. En tu zona X. En Facebook. Para que comenten conmigo. Para que debatan. Y todo el asunto. Así que. Ahí. Lamentablemente. Para los fanáticos. De Kenny Omega. Kenny Omega. Que también estuvo en Chile. Hace tres años atrás. Gracias a la promoción. Wrestling Superstar. Con. Hugo Humo. Sabino Peek. Y. Bueno. Calidad aprobada. Y no más allá. Que decir. De esta lucha. Así que. Comenten con nosotros. En tu zona X. En Facebook. Vean el programa. De verdad. Acompáñenme. Otro saludo. También. Para. La barra brava. De cinco luchas. Clandestino. Que está viendo. Ahí. Los chicos. Estuve en el asado. El día sábado. Hablando. Harto de. Harto poco de lucha. Estoy hablando. La verdad. Pero. Si. Una pichanga. Bastante buena. Que. De verdad. Se pasó. Bastante bien. Ahora. El. ¿Cuál es el futuro. Que puede tener. Al Elite. Yo creo que el futuro. Que pueden tener ellos. Bastante interesante. Si le dan la libertad creativa. Correcta. A los luchadores. Yo creo que. Van a brillar. Y. Lo único. Que les haría falta. Al Elite. Es hacer un evento. Tan grande. Como Resident Mania. Si ellos logran hacer eso. Doble D. Tiene los días contados. Además. Que te ofrece un aire fresco. Porque. Se sabe que acá. No siempre. Que Ni Omega. Va a hacer el main event. Se sabe que. Yergo. No siempre va a hacer el main event. Moxley. Y no va a hacer el main event. Se puede derrotar. Pero. ¿Qué tienes de nuevo. En W. Que puede estar en el main event. Lamentablemente. Casi ninguno. Porque hay varios. Que debutaron de NXT. Que les falta un poco. Pero. Esa boca nada de aire fresco. Si te la da. Al Elite. RESTLE. Así que. Eso fue el evento. Double of nothing. Yo le pondría. Unos. Ocho y un bitos. Así que. Vamos con. El siguiente video. Tío. Fakir. Por favor. Ya. Esto es una babita. Que grabé. El día. La semana antepasada. A ver. Antepasada. Bien. La semana antepasada. En la bodega secreta. En 5 luchas clandestino. Se enfrentaban. Taylor Wolff. Contra Alejandro Saez XL. Y yo diría. Que es una de las mejores luchas. Que he visto este año. Acá. En eventos nacionales. Y la mejor lucha. En la bodega secreta. Este año. También. Dos experimentados. Alejandro Saez. Que estuvo en Japón. Que estaba en México. Bueno. En Estados Unidos. En el torneo crucero. De WWE. Bueno. Cosa que todos manejan. Taylor Wolff. Que he estado principalmente en México. Y en algunos países de Sudamérica. Como Argentina y Perú. Chocaron. Colisionaron en una lucha. Que. A diferencia. De las anteriores veces. Que se habían enfrentado. Esto. Fue mucho más técnica. Personalmente. Yo gozo más. Con la lucha técnica. Más que con la lucha violenta. A modo de confesión. Me gusta mover. Toda la lucha. Hardcore. Violenta. Con sangre. Pero. Me decanto más. Por la lucha técnica. Porque hay mucho más recursos. En la otra. Bueno. De un tema de. De gustos personales. Pero todo se respeta. Y en el ambiente. La bodega secreta. Era tan. Era tal. Que. Movía yo un alfiler. Y todos ebullían. Todos se movían. Y la hostilidad. A Taylor Wolff. Era grande. No es secreto para nadie. Tampoco. En la lucha nacional. De que Taylor Wolff. Es un catalizador de odio. Que funciona muy bien. Y uno de los luchadores. Que mejor promos realiza. De hecho. Carente de garabatos. Cosa que yo. Igual. Soy un poquito enemigo. Pero. Pero. Si dicen algún hueón. Conchito madre. Cuestiones así. Yo no me enojo. Pero Taylor. Las evita. Y. Se agradecen. Bueno. Y Alejandro. Que. El jefe. El jefe. El primero. Entre sus pares. En cinco luchas clandestinas. Que. Bueno. Es un nombre probado. Que todos saben. Lo que es capaz de dar. Y de verdad. Esta lucha. Que. Yo se las recomiendo. Está en el canal de TakeOver Chile. Veanla. Y hay otra lucha. Que fue el año pasado. En agosto. Que también. Junto a XL. Y a Taylor Wolf. Y otras luchas. En las cuales. Estuvieron involucrados. En tag team. Que fue. Taylor. Y. Creo que fue. Mr. Kayton. Contra. Límite. Y XL. Que el. Más conocido como el. El tag team 711. Porque. Ellos estuvieron. Límite. Y Alejandro. Estuvieron en la pieza. 711. En el tryout. De la doble. Y. De verdad. Veanla chiquillos. Porque. Una lucha muy buena. XL. Por fin. Se lleva. Irónicamente. La primera victoria. De Taylor Wolf. Estrechando el. Marcador 4 a 1. Y lo otro. Que convoca esta lucha. Es que. El. 20 y 21 de junio. Si mal no. No recuerdo. Pero por esa fecha. Tercer fin de semana. De junio. En Perú. Se va a llevar a cabo. El torneo de gladiadores. Que va a juntar. A tres luchadores de Perú. Mansilla. Apocalipsis. Axel. Joan Stambuk. De Colombia. Y va a tener a. Juan Chulo. Límite. Taylor Wolf. Y. Alejandro Saez. Es precisamente. Los cuatro de Chile. En este torneo. Así que. Tener cuatro chilenos. En un torneo peruano. Eh. Bueno. De hecho. La mayoría de participantes. De Chile. No es un motivo de orgullo. Y. No es secreto para nadie. Que en este preciso momento. Los cuatro mejores luchadores de Chile. Son precisamente. Alejandro Saez. Taylor Wolf. Límite. Y. Juan Chulo. Y. ¿Quién podría venir en camino? Yo diría que CJC. Eh. Que está lesionado. Así que CJC. Te mando un saludo. Eh. Por no ponerte video. Como dicen por ahí. Pero. Espero que te estés recuperando. Calculando. Yo creo que estarías en diciembre llegando. Así que. Si te veo. Aparecido como. Viejito Pascuero. En una lucha. Voy a saber que eres tú. Así que vean esta lucha. En Take Cover. Eh. Chile. En YouTube. Suscríbanse también al canal. Porque esta lucha. La verdad que la recomiendo. Fue muy buena. Y. Todas las semanas. Voy a estar trayendo una lucha. Para que ustedes vean. Del archivo de Take Cover. Para que la vean. Para que se suscriban al canal. Y. También den ideas. Para que agrupaciones podemos ir. Así que. Disfruten la brutalidad. De esta lucha. Del. Strong Style. Chileno. Y. Veanla. Así que. Vamos con lo siguiente. Tío Fakir. Para terminar. Para ir terminando ya. Porque se nos está haciendo tarde. El Take Cover 25. Que fue el evento. De la fuga de platas. De los Take Cover. Eh. De verdad. Un súper buen evento. Que. A diferencia. De los eventos anteriores. De Money in the Bank. Y de Alleluid Wrestling. Aquí me costó mucho. Elige. De qué luchas hablar. Porque. En Money in the Bank. Hubieron. Cuatro luchas buenas. Que fueron las dos de escalera. Menos lo de Lesnar. La. Lucha de. Kevin Owens. Con Coffee Kingston. Y la de J. Estar con. A Seth Rollins. Pero me encanté. Por las otras tres. Porque la de. Coffee con. Kevin. Yo creo que algo le faltó. En. On Elite Wrestling. Y. Claro. Dije que la lucha femenina. No me gustó mucho. Salvo el tema. De que haya aparecido. Karma. O. A Watson Kong. Como se conocen. Impact Wrestling. O. Señora Beneficencia. En. En Glow. Para los que han visto la serie. Y. La lucha de los J. Box. Y los dos kickoffs. Que no me gustaron tanto. Y. La verdad. Que a mí no me gustan tanto. A los J. Box. Pese a lo buenos que ellos son. Lo respeto a la técnica. Lo buenos que son. Pero no. No son de mi agrado. Pero acá en el Take Cover. Me costó mucho elegir. Porque. Incluso. Chayna Weissler. Que. Una de las luchadoras. Que. Menos me gusta. Que. Encuentro que tiene menos carisma. Dio una buena lucha contra ellos. Chiray. Bueno. La verdad es que yo. Chiray. Yo llevo grande parte de la lucha. Pese a que perdió. Pero acá tenemos. La lucha de escaleras. Que tuvo. The Strip Profits. A The Forgotten Sons. A The Undisputed Era. Y. Voy a revisar acá. Oni Lorcan. Y Danny Burge. Que de verdad fue. Muy buena. Bueno. De hecho. Una lucha de escalera. Difícil que defraude. Diría que la más. Lucha de escalera. Más baja que he visto. Fue la de Rosemary 32. Que ganó Satrider. Porque más que una lucha buena. Fue una lucha desordenada. Pero en el caso de acá. Fue una lucha que tuvo de todo. Le faltó tal vez un par de mesas. Pero. Tuvo intervenciones. Se usaron muy bien la escalera. Y la química de los equipos. Fue muy buena. Cada señal. Igual que Strip Profits. Forgotten Sons. Estaban debutando. En. Take Covers. Ellos siempre. Eran regulares. De los programas semanales. Pero. Lorcan y Burge. Y. Que habían tenido una oportunidad. Muy buena. Contra los mismos de Undisputed. Habían tenido su oportunidad. En un Take Cover. Y. Ah. Y. Unibur. Bueno. Ellos y los de Undisputed. Han tenido su oportunidad. En Take Cover. En su aparición. En el otro. Los Tag Team. No. En algún momento. La tercera parte de Forgotten Sons. Aparece. Y comienza. También a sembrar el caos. Y fue. También el punto. Uno de los puntos altos. Hasta que los otros integrantes de la lucha. Se cabrearon. Y comenzaron a golpear a este integrante. De verdad. Muy 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 buena lucha. Que termina ganando los Strip Profits. Un Tag Team que a mí me gusta. Tienen buen micrófono. Tienen carisma. Tienen un complemento muy bueno. En el. Tanto el físico de Dawkins. Y de. Montesford. Que. Tienen eso del Tag Team clásico. Que les falta un poco a los equipos. Que están en el roster principal. Que si bien está Heavy Machinery. Viking Riders. War Riders. X. Viking Experience. Que. Era eso. No sé. Pero. Ellos tienen también todavía ese. Toque de Tag Team clásico. Y. Y de verdad que. Igual me hacen reír un poco. Y. Una merecida victoria de parte de los. Strip Profits. Que yo lo había visto en los programas semanales de NXT. Yo decía que estos tipos de verdad eran. Eran oro. Y que en algún momento tienen que ganar el título. Yo dije ya. Tiene que ser esta vez. Lo consiguieron. Yo le daría. 8. Yo invito a esta lucha. Porque. Si bien fue buena. Me faltaron un par de cosas. Como para haber sido un poco más brutal. Para lo que estamos acostumbrados a una lucha escalera. No digo que ella. No dejo de decir que ella ha sido buena. Pero. 8.5 ya. Para hacer un poquito más. Un 8.5 de. De yumbitos. Y. Melzer. Me da lo mismo que. Ya. Bueno. También. Burge y Lorcan. Que también hacen un muy buen equipo. Yo creo que ellos van a ser los siguientes. En la lista de los campeones. Pero. De verdad que la lucha fue. Bastante. Bastante buena. Dawkins y Ford. De verdad. Merecían los títulos. Como le digo. Con su. Ahí celebrando con los vacíos. Y todo. La santa. No. Pero de verdad. Muy buena lucha. Acá. Hay un hecho curioso. En la siguiente lucha. Que seleccioné. Para el resumen. Que es. Tyler Breeze. Que regresa a NXT. Contra. The Belveteen Dream. Que ya está consolidado. Y. Yo diría que uno de los pocos luchadores. Que tiene huevos. En esta generación. Vamos por partes. Tyler Breeze. Que venía. Que estaba en NXT. Que de repente. Lo hicieron debutar. En el roster principal. Una realidad con Dolph Ziggler. Que no fue muy buena. Una carrera que fue dando tumbo. Hasta que de repente. Lo cruzan con Fandango. Y se funda The Fashion Police. Para los que no saben. Incluso. Fandango. Y. Tyler Breeze. Fueron. Los que iniciaron. Las rivalidades importantes. En el NXT antiguo. Cuando cambió. Del formato reality. Que tenía. Y comenzó a ser. Una marca ya permanente. Ellos partieron con. Con las rivalidades importantes. Pero bueno. Fandango se lesionó. Y Tyler Breeze. Estuvo dando la cacha. Un buen rato. Estuvo algunas luchas. Con Seth Rollins. Con. Gente del roster principal. Con resultados negativos. Y nefastos. Estaba nadando. En un limbo. De repente. Breeze. No sé por quién. O por las de él. Dice. Yo tengo que volver a NXT. Y regresa a NXT. Incluso. Tiene un cambio de look. Y logra. Poner una buena lucha. Contra. Velvet in Dream. Y vence. O sea. No. Casi vence. Al moreno. Campeón. De los estados. De. Norteamérica. Y la lucha. De verdad. Que fue muy buena. Y nos recordó. Que Tyler Breeze. De verdad. Es un tremendo luchador. Y que está. Super. Infravalorado. En el roster principal. Así que. Esperemos. Se haga campeón. De. NXT. Y. Por razones de tiempo. Vamos a. Saltarnos en la última lucha. Que fue. Adam Cole. Contra. Johnny Gargano. Que ganó Adam Cole. Así que. Saludos a los fanáticos de Adam Cole. Yo no soy muy fanático. Pero. Bien por ellos. Vamos con los que van a hacer los eventos nacionales. De este fin de semana. 5 luchas clandestino. Presenta el ciclo de eventos. Aquí se pasa bomba. El 7, 14, 21 y 28 de junio. En la web secreta. Así que en clandestino.partey. Ustedes pueden encontrar las entradas. Y el pack. Por los 4 viernes. De este mes de junio. No se pierda. Vamos con la siguiente. Mis queridos amigos de Legión. Van a estar en la lucha con. En algunos segmentos de. De Comic Con. O sea miento. Legión va a estar en Comic Con. Con algunos segmentos. Algunas luchas. Con sus estrellas más importantes. Con Atemista. Powell. Alex Hero. Y van a estar en Comic Con. Así que. Si van a andar por la Comic Con. Botando su plata. Pase de ver un poco de lucha. Y después cuando salga de Comic Con. Va a haber más lucha de otros lados. CLN. Va a tener el evento. All Star Weekend. En el cual. Se va a defender. El título. Máximo. De Shonen Jump. Que ostenta en este momento. En una lucha fatal. De cuatro esquinas. Esto es el 9 de junio. A las 5 de la tarde. En el Centro Cultural. Centro Cultural Rojas Magallanes. En la calle Estados Unidos. En el metro Rojas Magallanes. Ahí sí. Revolución Lucha Libre. Y Federación Nacional de Lucha. Continúa con su ciclo de eventos. Ahora viene sin piedad. También el 9 de junio. A las 4 de la tarde. En el Club Chocolate. Así que. No se lo pierdan también. Y. Paso como último dato. Que en Arica. También va a haber un evento. A las 5 de la tarde. Y. Vamos a hacer una mención. A Mundo Calzado. Porque de verdad. Si quieres vestir bien. A ver. La voy a poner ahí. Ah ya. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado. La mejor variedad en productos de la más alta calidad. Y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-36-73-4028. Síguelos en sus redes sociales. En Facebook Mundo Calzado. O en Instagram Mundo Calzado-2019. O también en su web. www.mundocalzado.cl Ahí está la versión para Mundo Calzado. Así que si quieren ponerse buenos zapatos. O si quieren regalar algo a su mamá, a su bolola, a vuestra bestie. Mundo Calzado ahí para poder vestirse como corresponde. Ya. Dos eventos más quedan en Arica, Aricaos. Que va a ser también el día 9 de junio. Y Hit, Lucha Libre en Temuco. Que va a ser su show debut también el 9 de junio. Yo no voy a ir a ningún show el 9 de junio. Porque es el Dragon Day. Si quieres saber qué es el Dragon Day, averigüelo. Así que... Damas y caballeros. Esto ha sido todo por esta semana. Espero la próxima semana tener a The Viper. Y espero también tener a un luchador a mí acá. Yo sentado del lado de acá, obviamente. Para poder conversar de lucha libre o lo que sea. Así que me retiro. Voy a seguir disfrutando mi vida en soledad y en esclavitud laboral. Así que Damas y caballeros. Se despide el Dragon Austral. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de... TakeOver Radio. Buenas noches. ¡Gracias!